Música Para Oliveira, Oliveira con otro acento Arriba, Zacayala Valvareguala para arriba Pelota al área para Ramon Arias Esta área es en el área, metió el medio ¡Está! ¡Gol! 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 De Peñarón, de Peñarón De Peñarón Que va a ser campeón de la Supercopa Y va a Peñarón Con el corazón en la mano Y va a Peñarón Y va a Peñarón empujado por su gente Y allá van al El equipo de la tribuna popular Y abrazan Todos, festejan Todos con sus hinchas Ramon Arias Ramon Arias la venció hacia el medio por la derecha y fue ya la imposible para el suaguero de sacar el pie se la llevó por delante y la pelota entró contra el palo derecho en los descuentos y en la agonía cuando se moría el partido cuando el encuentro y la definición se iba a penales cuando se terminaba la noche cuando Peñarol no podía cuando la gente empujaba pero no alcanzaba llegó Ramón Arias se quedó arriba como delantero Peñarol empujó con el último aliento el último esfuerzo en la última chance de la noche y Ramón Arias lo metió hacia el medio en el área menor donde hierve la cocoa se la llevó por delante el salero a Yara en su afán de sacarra pelota hacia la derecha y Ramón Arias importante y decisivo para la victoria Peñarol será el supercampeón en el arranque del año se va a quedar con la supercopa del fútbol uruguayo Peñarol 1 plaza con el 10 el centro rasero yo a Yala dijo Ramón Arias se encachiló como del clásico hizo lo que no pudieron sus compañeros una gambeta dentro del área el centro rasero y el defensa se la lleva puesta ese Peñarol del segundo chico de alargue dejó la línea futbolera el estilo del equipo de la Riela remolió el poncho la gente empujaba la hinchada jugaba su partido lo tenía acercado le había rodeado la manzana a este hueso durísimo de Roder que es Plaza Colonia Arias lo gana Peñarol en un final infartante aquí en Maldonado hábitat vacío la vida va fácil